Tenemos dentro de todo lo que es Highscope, tenemos el tema de los vínculos, que son puntos que a mi parecer son súper importantes, porque si bien el colegio es un colegio estricto académicamente, que se preocupa de nuestras notas y de que a nosotros nos vaya bien en general académicamente, no olviden que nosotros somos personas y que al igual que el resto nosotros podemos tener dificultades y problemas. Al final el colegio crea reales vínculos que yo sé que van a poder traspasar, incluso cuando yo salga de cuarto medio. Va mucho más allá de lo que es la formación simplemente de las notas académicas, sino que va hacia una formación como persona.